Y Harry Clinton insta que se adopte una política más dura hacia el presidente ruso, Vladimir Putin, según se desprende de los extractos de un nuevo libro de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, en su libro de memorias Art Choices que debe salir a la venta en Estados Unidos este martes, la política, considerada una potencial candidata a la presidencia del país, cita dos documentos con recomendaciones sobre Putin que le ofreció al presidente Barack Obama. En el primero, fechado en mayo de 2012, escribió que hay que regatear duramente con Putin, porque el mandatario ruso no va a hacer regalos. En el segundo documento, de enero de 2013, asegura que Estados Unidos debe apretar el botón de pausa en la cooperación con Rusia. Según ella, la firmeza y la determinación son los únicos idiomas que entiende Putin. En el segundo memorándum le aconsejó Obama que cancelara su visita a Moscú prevista para septiembre, algo que él hizo, cuando empeoraron las relaciones entre los dos países por otorgar Rusia refugio al ex técnico de agencias secretas norteamericanas Edward Norden. Hablando sobre la política de Putin hacia los países vecinos, incluidos los planes de crear la Unión Económica Euroasiática, Clinton la describió como una política destinada a resovietizar la periferia de Rusia. Hombres difíciles hacen tomar decisiones difíciles, escribió aludiendo al mandatario ruso. Pero, Putin, es mejor no discutir con mujeres, hace año y medio que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México y algunos analistas afirman que apenas ha cumplido un 4,5% de sus promesas. Según el expresidente brasileño Lula da Silva, México no es la gran promesa económica del siglo XXI. Ya han pasado 18 meses desde que el político del Partido Revolucionario Institucional se convirtiera en presidente. Durante su campaña presidencial, Peña Nieto prometió lograr un crecimiento económico del 5% al 6% anual realizando una serie de reformas y el reto continúa sin haberse cumplido. El diario digital sin embargo señala, citando a expertos, que apenas un 4,5% de las promesas se han materializado. A este ritmo, el presidente necesitaría aproximadamente 380 meses para cumplirlas, es decir, unos 32 años, apunta el sitio web. Durante la campaña electoral de 2012, Peña Nieto firmó ante notario 266 compromisos a cumplir durante su gobierno, pero lo mayoría han quedado en promesas por el momento. Por ejemplo, continúa la crisis de seguridad en los estados de Michoacán, México y Tamaulipas a pesar de las promesas del presidente en esta materia. Además, durante el primer año de su gobierno, se dio por desaparecidas más de 2.600 personas. Asimismo, las reformas energéticas y educativas han causado gran controversia en el país. Reforma energética, Peña Nieto impulsó una serie de cambios constitucionales en el sector energético el pasado mes de diciembre para permitir la inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera y del gas. A raíz de la decisión, se convocaron numerosas marchas en la que activistas reclamaron una consulta popular sobre estas reformas constitucionales en materia energética. Reforma educativa, guión Esta medida ha encontrado fuerte resistencia entre los mexicanos. Peña Nieto modificó las condiciones laborales de los docentes y ha establecido un nuevo sistema de evaluación del profesorado. Los docentes piden que se anule la reforma y califican de burla el incremento directo del 3,5% del salario. Exigen también mayor seguridad en el desempeño de sus trabajos. México no es la gran promesa económica. En un evento organizado por el diario español El País en Porto Alegre, el expresidente de Brasil Lula da Silva aseguró que la gran promesa económica de México es una mentira. México fue presentado como la gran novedad del siglo XXI y, se dijo, que estaba mejor que Brasil. Pero me fui a enterar, de los datos económicos mexicanos, y todo es peor que en Brasil, destacó el exmandatario brasileño antes de agregar que lo que México hace actualmente en materia energética en su país se llevó a cabo hace ya 20 años en Brasil. Según la directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Ana Esther Ceceña, Peña Nieto ha puesto en venta las partes más delicadas y estratégicas del patrimonio nacional. En términos generales, la población piensa que es el presidente de las privatizaciones, aseguró la experta en RT. Protesta contra Peña Nieto durante su visita a España. Las reformas y las leyes de Peña Nieto, especialmente las relacionadas con la censura y la soberanía energética, han desencadenado numerosas manifestaciones en México en los últimos meses. De hecho, en su reciente visita a España también fue sorprendió por un acto de protesta. Ocurrió en un foro empresarial que se celebró en Madrid. Momentos antes de su discurso, varios simpatizantes del movimiento zapatista y rumpieron en el evento. Es responsable de la matanza de Atenco. Está vendiendo Atenco. Quiere vender todo el país, gritó uno de ellos, refiriéndose a los altercados ocurridos en la localidad mexicana de Salvador Atenco en mayo de 2006 cuando Peña Nieto ejercía como gobernador del Estado de México. Entonces una plataforma cercana al ejército zapatista de liberación nacional protagonizó una serie de protestas duramente reprimidas por la policía.